Desde la capital vinera del Perú, así canta Cerro de Pasco Más allá de mi cariño, puedes hacer lo que quieras Puedes tener mil amores, eso a mí no me interesa Solo Dios puede juzgar el error que has cometido Deja libre mi camino conforme me abandonaste Con el saco en el hombro voy en busca de mi suerte Te dejo libre y tranquila conforme tú me dejaste Solo se puede olvidar el error de mi cariño Deja libre mi camino libre de amor y esperanza ¡Oye, licha! Gratos recuerdos te dejaré Cuando me vaya lejos, muy lejos de este lugar Encontrarás, sí, como no Igual cariño como el mío, ya no, ya no Gratos recuerdos te dejaré Cuando me vaya lejos, muy lejos de este lugar Encontrarás, sí, como no Igual cariño como el mío, ya no, ya no Gratos recuerdos te dejaré Encontrarás, sí, como no Vamos a canción a cargo de licha y su agrupación bajo cero